Cuando a Salvador Novo le preguntaron qué opinaba sobre la matanza del 2 de octubre de 1968, dijo que no había recibido mejor noticia. Leyenda o no, el poeta nunca desmintió el asunto. Su cercanía con uno de los presidentes más autoritarios del México moderno le costó al poeta perder varias generaciones de lectores y su revaloración se ha dado por formar parte del grupo contemporáneos. La autoridad intelectual tarda años en construirse y puede perderse en un santiamén. Pero existen milagros. Martín Luis Guzmán sobrevivió a su cercanía al PRI en los sexenios de Díaz Ordaz y Luis Echeverría gracias a la solidez de obras como El águila y la serpiente, La sombra del caudillo o Las memorias de Pancho Villa. Otro caso de excepción, y quizá el mayor en nuestro país, es sin duda Jaime Sabines, diputado del PRI en dos ocasiones. Pese al rechazo de muchos jóvenes por ese instituto, Sabines se convirtió en un verdadero rockstar, como puede confirmarse en los videos de YouTube que dan cuenta de sus multitudinarios recitales. ¿Los presuntos protagonistas de los más recientes casos de corrupción en el mundo cultural podrán sobrevivir? ¿O presenciamos el principio de su fin intelectual? Lo veremos con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.